Exactamente, yo cuando lo vieron se asustaron. Tenías hermano, tenías en serio, yo ya no los quiero. Pues a nosotros tampoco, le decía. Pues claro que no. Le hice hermano pequeño porque se vestía de hermano bebé. ¿Por qué? Porque era un adulto, era un adulto que estaba ahí cocinando, cocinando muy a gusto. Y además hasta que terminó y luego salió corriendo con sus hijos porque gritaron. ¡Mamá, mamá, papá! Gritaron así. Cuando gritaron así, se fueron volando, volando, porque ellos estaban muy tristes y los abuelos y los papás estaban tristes porque lo vieron llevándose. Y luego después cuando le daban vueltas, se caía en un agujero. A ver, a ver si es... Es que se... No. Esto sí es... Esto, esto sí es de la abuelita, mira. ¿Verdad que sí? Y después pasó algo. El niño estaba amándole a alguien por mientras que la mamá estaba platicando con la niña más grande que le ganó a sus hermanos. Por mientras que él estaba ahí, pero buscando, porque sí. Y luego mi hermano, que pequeño, que estaba... El hermano, que estaba viendo a su mamá. Y luego el otro, por mientras se hablaba por celular. O mientras, decía, o mientras estoy en la celular, porque ya nadie me está molestando, dijeron. Y después se encontró en un hueso y el hueso tenía, tenía purgas de perro. Y después se ponen corriendo, porque están ahí corriendo, corriendo. Y se iba atrozando. Y se atrozó lo de aquí. Y luego lo de aquí ya se estaba atrozando. Llegó el perro. Está, está muy mal. La madre se está durmiendo, ¿verdad, mamá? Sí, yo me estoy durmiendo. Porque te la estoy contando y mi papá también se está durmiendo, ¿verdad? Sí, porque te está luzando ahí para que leas bien. Sí. A ver. Sí, sígueme leyendo porque ya me estoy durmiendo. Y luego las tres salieron corriendo, corriendo con su mamá. Y listo. Y ahí. Y yo aquí, 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 ahí está. Mira. Es lo que le está enseñando a mi mamá. Que las hormigas ya están, no sabíamos que venían de ahí y están aquí. No, ay, Dios. Ay, no. Están aquí. En la panza. Sí, tienen que estar en nuestra panza. O si no están en la panza, no. Lle, pues, ¿qué dicen? Y decían que todo el día ellos mordían y no se deben de acercar con ellos porque si se acercan con las hormigas, luego pueden hablar y ustedes van corriendo. Y luego cuando le pican, no tenemos que matar sus cucarachas. Son unas hormigotas tanto así. Ay, qué miedo. Y después salían corriendo porque quieren sangre. ¿Verdad que quieren sangre? Sí. ¿Quieren comer la sangre que tenemos aquí? Sí, por los picos. Que quieren sangre. Y luego ya tú te vas a dormir. Ya, Mero me duermes. Porque tienes los ojitos así y luego me... Y yo no, todavía no, ¿verdad? No, todavía los tienes bien abiertos. Pero yo tengo... Es que los tengo con rojos como si los que como si me quieren a mí, ¿verdad? Pero no tengo sueño. A ver, no lo ves. Ya casi iba a ser así, pero este no me molesta porque está en este lado. Ajá. Así lo veo. Ya sigue contando el sueño. Bueno, pues sigo el cuento porque ya me estoy durmiendo. Vieron que estaban en el... Estaban encogiendo... Ay, ¿cómo se llama? Hojas de árbol. Ah, sí. Y luego la más que respeta era esta, ¿verdad? Las que le decían. Ajá. Y otras se llevan por allá y otras por acá. Otras por acá y otras por acá. Y otras por acá. Y otras...